Otra vez con Biaviani y Coutinho desde el arranque, los dos jóvenes por los que apuesta este hombre, Rafa Benítez. Cortaba Cucho en la primera, a su lado, al lado de Rafa Benítez estaba Pelegrino. Ocho minutos, Luca Toni. Si hacía ese gol, Luca Toni. Está jugando su partido 200 en Serie A. Era un milagro. Toni la baja, perfecto. Qué bien, qué bien. Pero le queda muy abierta a Mesto igual. Bueno, Mesto quiere tirar el remate al arco cuando era para centro, ¿no? Qué bien pivoteó ahí. Sí, sí. Biaviani. Va por... Está Schneider. Schneider de lejos. El arquero Eduardo sin problemas, pero ojo con esa. ¿Eduardo es el portugués? Sí. Ojo con esa, ¿eh? Porque un remate de afuera, el arquero es Eduardo, el portugués. Samuel fuerte abajo. Cucho cambiazo, se acerca, tiene un problemita. Parece que estaba fresca la cosa en el norte de Italia, ¿no? Porque... Ah, bueno, mirá. Y se va a cambiar eso nomás. Sí. 18 minutos duró Cucho en cancha. ¿Quién era, Muntari? Volví a hacerle, si no recuerdo mal, primer partido titular desde su lesión. Sí. Toni por izquierda, entra a Muntari. Buen remate, salvo a Julio César. Digo, me pareció que hacía frío, pero Muntari está de manga corta, así que tanto. Aquí está, aquí está otra vez la jugada de Toni y el despeje de Julio César. Otra vez Toni. Excelente. Llévame esto de atrás. Fácil para el arquero. Te digo, pocas veces vi a Luca Toni moverse con esa soltura dentro del área, ¿no? Como más ágil. Estábamos en media hora y el partido estaba... Nada. Parejo. Mirá, otra vez Luca Toni. Samuel recuperando. Muy buen cierre de la Argentina. ¿Qué bien hace eso Samuel cuando cierra a las espaldas del primer marcador seco? Claro. Por la derecha. De contra, Muntari. ¡Eso! ¿Dónde está la pelota? ¿Quién no lo hizo? ¡Afuera! ¡Increíble! ¿No lo hizo? No, no, a ver. A ver. Ahí va. Ah, mirá cómo le picó justo antes. ¿Te das cuenta, no? Sí, sí. Santón, tremendo realmente. Miren, 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 miren. Solo tarjeta amarilla para él. Estábamos en 40. Y Genoa sigue teniendo oportunidades. Por el medio Rossi. ¡Por el medio Rossi, sí! ¡Uh! Increíble lo que se perdió Genoa. No jugó Palacio, ya que estábamos. Palacio que marcó un gol en siete partidos en esta temporada en la Liga Italiana. 43 minutos. Ahí va Samuel. ¿Penal? Samuel. Ah, no, no, no. Llegó a la pelota. Muy buen cierre del argentino. Y atención aquí. A ver. Minuto 45. ¿Qué pasó? Pupi. Sneijder. Montari. El arquero es Eduardo. Ah, le picó mal también, eh. Le picó mal, Ariel. Le picó mal, se pasó algo. ¿Algo le pasó? Para mí le pica decididamente mal. ¿Hay un desvío? A ver. Mirá. Uy, qué raro. Claro, parece que picará mal, eh. En cámara lenta. El gol es de Zuley Ali Muntari, el ganés de 26 años. Ex jugador de Udinese y Porthmau. ¿Sabés qué? No le picó mal. Lo que pasa es que en la imagen de la cámara uno, cuando la pelota se desvía en el arquero, parece que picará mal por cómo sale después. Claro, claro. Pero no, no, es un error de Eduardo. Mirá, Zuculini. Sí, señor. Segundo partido para Zuculini en la Liga Italiana, Franco Zuculini. Sí, claro, el más grande. Que igual es un pibe. Coutinho, Biaviani, era el que veíamos recién en acción. ¿Y ahí? Bien por Eduardo. La lesión de... Se tironea Julio César. Julio César. Tironcito para el arquero. Entra Castellazzi. Milanetto, Toni y el arquero sin problemas. Parece ser el Inter contra Luca Toni en el partido. Claro. Faltan 20 minutos para el final del partido. Galazzi fuerte contra Eto'o. Sí, Galazzi, el ex Milan. Sí, señor. Cacacalazzi. Milanetto. Después Crisito. Y el remate afuera. Y de repente nos vamos al final del encuentro. Minuto 88. Boakie. Que va a tener la oportunidad. Ahí está. Boakie. Enganche. ¡No, remate! Tremendo. Estuvo la oportunidad llena de empatar en el final del encuentro. Boakie. Ganándole a Lucio. Desparramándole a Lucio. Zucculini. Que jugó algunos minutos. Samuel se calienta. Una falta. Boakie era el que le pegaba. Ganés de 17 años. Boakie final del partido. Sí.